Un camión de transporte de personal de una maquiladora en Reynosa, Tamaulipas, resultó con 10 personas lesionadas luego de quedar en medio de un enfrentamiento entre hombres armados. El portal Hoy Tamaulipas atribuyó el ataque a grupos delictivos que pelean por el control de la localidad, en hechos que han sido constantes desde la noche del martes. Las víctimas acudían a trabajar a la maquiladora Mirza a las 6.30 horas de este miércoles, cuando quedaron en medio del fuego cruzado que había entre varias camionetas. El conductor mencionó que condujo sin detenerse cuando los pasajeros le informaron de los heridos hasta llegar a un estacionamiento de una tienda cercana, a donde acudieron elementos de la Cruz Roja a brindarles la atención de primeros auxilios, antes de que fueran trasladados a un hospital. La empresa de productos lácteos Lala informó que suspendió de forma temporal las actividades de su centro de distribución ubicado en Ciudad Mante, Tamaulipas, debido a problemas de inseguridad. En un breve comunicado, la compañía precisó que la suspensión de su centro se llevó a cabo desde el pasado 3 de mayo y explicó que la suspensión se debe a que las condiciones de seguridad de la ciudad no eran las adecuadas para seguir operando. Actualmente, la compañía está colaborando con las autoridades para reiniciar actividades en cuanto les sea posible. El gobierno de Veracruz, en coordinación con la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, reforzarán la seguridad en las vías ferroviarias de Veracruz a Puebla para evitar más atracos. Nuestros elementos irán armados, con buenas armas. Si hay un ataque al tren, si hay un intento de afectar esta vía de comunicación, las armas serán usadas. Que no quede ninguna duda, vamos a actuar con la energía que la ley permite en previsión de un riesgo mayor para muchas personas, comentó Yunes Linares. Cabe destacar que el grupo de coordinación Veracruz dio a conocer que dos grupos criminales son los que roban los trenes, uno de ellos encabezado por Roberto de los Santos de Jesús, el Bucanas o el Bucanans, por quien se aumentó la recompensa de 1 a 5 millones de pesos, y por la banda de los Rosas, a quienes les detectaron bodegas con mercancía robada y la forma de comercializarla. Este miércoles, cuatro personas murieron tras desatarse una balacera en la comunidad de Nurio, perteneciente al municipio michoacano de Paracho. El enfrentamiento ocurrió poco antes del mediodía. A través de un comunicado, la Procuraduría Estatal señaló que personas armadas arribaron al poblado en una camioneta captiva. Al parecer, los hombres planeaban instalar una red criminal en la zona, pero fueron confrontados por los habitantes y en los hechos murieron los cuatro presuntos delincuentes, por lo que sus restos tuvieron que ser trasladados a las instalaciones del servicio médico forense. La Fiscalía General del Estado le formuló una nueva imputación al exdirector de adquisiciones de César Duarte, Antonio Enrique Taringarcía, por su probable irresponsabilidad en el desvío de 12 millones de pesos del erario, con lo que suma seis causas penales en su contra. El delito de peculado, que se le atribuye, lo cometió entre mayo de 2015 y abril de 2016, en coordinación con diversos funcionarios y personas externas a la administración previo reparto de funciones.